Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Late Shift. Antes de comenzar, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, gracias por gastar un poco de vuestro valioso tiempo aquí en el canal con esta historia, historia que ya disfrutamos de forma completa, pero que recordáis que ya hemos dicho que íbamos a tratar de hacerlo de otra forma diferente para ver si podíamos conseguir pues un final distinto. Ya sabéis que os comenté que este título pues al parecer tiene siete finales diferentes. Además quiero mostraros algo bastante particular, algo bastante curioso, y es que cuando terminas el juego pues aparece este apartado donde te dice tus decisiones, ¿no? No sé por qué me dice que tengo dos finales desbloqueados, no tengo claro por qué, yo solamente lo acabé una, que es la que vimos aquí en el canal, pero me dio dos finales, no sé exactamente por qué. Parece que hay 14 capítulos, nosotros hay tres extra que no vimos, supongo que por supuesto por las decisiones que tomamos, y tomamos 59 decisiones. O sea que vamos a, recordáis que la primera vez que lo jugamos yo creo que sacamos un, no sé si era el final perfecto, pero sí es cierto que sacamos un final espectacular, ¿no? Donde realmente pues todo terminaba bien, ¿no? Nos salvamos a los dos protagonistas, conseguíamos dinero, limpiábamos nuestro nombre, congeíamos al malo. En esta ocasión el resultado va a ser un poco, da un poco igual, pero me gustaría que fuera otro. Da igual que sea bueno o malo, solamente quiero ver otro desenlace. Entonces vamos a tomar las decisiones de forma distinta a lo que lo tomamos la primera vez. De acuerdo, que bueno, que esto no quita lo mejor que, en cierta manera, a lo mejor volvamos un poco al mismo sitio, no lo sé, pero bueno, vamos a ver cómo, a dónde nos lleva. O sea que vamos a coger un nuevo juego. Ya veis cómo nos marca, ¿eh? Eso directamente marca un poco, parece como una representación de coger diferentes caminos, ¿no? Ese logo que aparece al inicio. No, 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 no. No, no, no veo nada con los at 준ros de losрачos de la naturaleza de la princesa que se recograbe. No, no, no veo nada de nada con los heros, no, no, no. No, 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 no. No veo nada con la monedas, ni siquiera con la monedas, ni siquiera con la monedas. No, no veo nada con la dirección, ni siquiera con la monedas. que permiten a los demás que van a before me o la sabiduría que la última no será la primera vez I mean, alguien siempre va a terminar standing right by the door I'm just going to make sure it's me Like it or no, life's a sinister competition An endless series of choices, large or small Each with its own set of probabilities More wind, no, that is an 80% chance this is my train It's worth a dash Excuse me, this train Random variables, never underestimate the human factor Bond Street I'm sorry mate, that's my train Bond Street, here Look, it's only on the platform mate Platform please Just through there Thank you Ya veis como al final tomar la decisión que en principio parece la más sencilla Al final es la que tiene consecuencias Subtitulado La verdad es que es un curro de estos ideales Para gente que está estudiando Para gente, ¿sabéis? Es ideal estos curros así de noche De guardias de seguridad y tal Son curros tranquilos Curros que te permiten tener mucho tiempo libre Es trabajo, ¿sabéis? Y el trabajo, trabajo es No hay más La verdad es que es maravilloso Es un coche precioso, tío, este BMW Precioso Espectacular Precioso, muy muy bonito No hay que preocuparse de la manera que se saturó con su ego Ah, aquí está ¿Vas a poner todos los malos a la vez? Puedes dejar la llave para mí, tío Voy a parkar el carro para ti No soy el coche, tío No me lo pido, señora No problema No tip Él o ella, mierda Gracias Muchas gracias Y a veces las elecciones son tan pequeñas Que no se ve no. Ellos son las decisiones Y eso es lo que te comporta Y ese último me comportó Me convertió en un chauvinist Justo como ese cabello en un suit No, no, no. Vamos a sacarle pasta. Estoy muy feliz conmigo. ¿Puedo ayudarte con algo? Ah, necesito un favor. Necesito las clave para el Maserati. Es un Maserati, colega, joder. ¿Es el Dr. Brent, no? Claro que lo hace. Ok, ok. ¿Puedo hacerle un mensaje antes de eso? Ok, no lo sabe. Es un secreto, pero necesito esas clave. No, no vamos a sacarle pasta. Vamos a decirle directamente que sí. Ok. Buen niño. ¿Qué es para mí? Te daré un. ¿Un más? ¿Un favor? No sé si eres bueno para tus favor. Puedes bancar mis favor. No sé si eres bueno para tus favoritos. Ok. ¿Qué? Te daré un poco más? No, no, no me hagas. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 ¿No? ¿A un minuto más tarde? Sí, señor. ¡Britient. Vamos a ayudarla, obviamente Vamos a tratar de ponernos en su lugar Porque al final la historia va a llevarnos ahí Vamos, eso creo, vamos No, no me lo cierras ninguna Abre tú. Du medidicho Vaya la que está liando aquí el colega Vaya, ahora te encuentras en el carro Vaya, d***, ¿qué parece que puedo conducir? Vá a detrás del wheel ¿Quieres que me conducirá a tu de aquí? Eso es exactamente lo que vas a hacer ¿Qué pasa? ¡Vuelve aquí! Hey, necesito un chico del parque de autos ¡No, nada más! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Ay, nada más! ¡Nos. ¡No! 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 No, tío, acabamos nada Acaban llorándonos Pero yo ya pensaba que Ya ves que, por ejemplo Ya tienes la escena extra de que sales Llegas con este Es diferente, tío No hay dinero, mi familia no tiene dinero ¿Qué hago para ti? Un problema, eso es ¿Sabes que el hombre se rompió en el barrio, ¿verdad? Tal vez No veo el rato, ¿verdad? No puedo identificar a nadie Pero puedes identificar a mí Just relax Es interesante, tío, el cambio ¿Cómo lo dejas tirado al pringado del parking Y llegas con este? Que realmente, bueno, es la misma idea Por supuesto Y este ya no nos da opción Directamente los mete a la casa Pero ya veis, es un pequeño cambio Tampoco es que sea la locura Pero bueno, ahí está ¿Qué ojos más enormes tiene esta chica? ¿Verdad? ¿Verdad? No, 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 no I'll be alright Fucking idiot It has to be four people There is no way you can manage the auction assistant than anyone downstairs on your own I'm well aware of how many people it has to be They have to call it off Do you want to tell Mr Wu that we missed the one chance to get our hands on his fucking rice ball Because I don't We have one window of opportunity and we're going to use it Fine How? Leave him to bleed Need to make some calls and try and find a replacement in the next Shit, in the next 30 minutes Call down if he doesn't pick up Try and get all of that Irish Pete Irish Pete What about him? Let's put a bullet in him I don't care I'm not a murderer I don't intend to start now Pass me different oxen and a couple of cable ties You stay where you are But you said you wouldn't hurt me No, I said I wouldn't kill you Let's do it We use lots of painful options Couple of weird dreams This will all be over Jeff No one's picking up For Christ's sake This guy's going to have to do Are you serious? Are you going to go to the basement? We've got no idea who he is After tonight I'm not going to see him again What difference does he make? The difference is this guy looks like trouble Mr Wu is trouble and we've made a deal with him we can't go back on What do you say? I don't care who does what As long as I get my cock You better not fuck this up Okay, let's get set What do I get in return? Don't push a look I'm taking his risk So I want his share Fuck off Shut up idiot I'll be worth the money Okay, I tell you what You two split 50-50 That's the deal Done You can't do this It's done You're joking You're joking We'll find you something So what do I do next? Do I go along with this And then try and turn them in? Or do I keep my mouth shut And take the money? Mystery ladies and difficult choices So much for the quiet night I think you need to tell me What we're doing here Neve going already Just like to be prepared That's all A very powerful Chinese clan Called the Choiza Here tonight to Reacquire A porcelain ball that has been In the possession of the family For over a thousand years Reacquire? What went wrong? A careless business transaction So we're here to tell them Get it back We're here to stop them Getting it back Estamos aquí para todo lo contrario Para evitar que lo consiga Presumably not buying it What do you think? Great You know I gave up stealing A long time ago To do what? To study Then tonight's your lucky night How do you work that out? Because the only thing Studying will get you Is an employment Failed education Is still no excuse For stealing you know We're stealing from people Who are prepared To spend millions On a piece of pottery When they're far more worthy Causes in the world What on your worthy cause Are you? Tonight I am Who's fooling themselves now A crime's been a crime Welcome to Hainsworth The second part of the auction Has just begun Thank you 910 to my left Thank you sir 910 920 920 Thank you I see you 930 Again to my left 940 Do I hear 940? 940 Thank you sir Looking for 950 950 to my left Do I hear 960? Fair warning I'm selling I'm selling 950 once 950 twice So for 950.000 pounds Samuel Parr Just try to keep the public I'm sorry If I had that kind of money I wouldn't spend it On a fucking sideboard Sorry Why don't you try Not talking at all So we come to What I feel Must be the Highlight of our sale This evening Lot 247 And to introduce it First I'd like to Pass you over To our expert Miss Katie Tram Katie What we have here Is an absolutely Exquisite example Of late Ming Dynasty porcelain Downstairs now mate Is the ball there? One of only three Remaining examples Okay great I'm hearing me now Known to be in existence Sebastian if you would please Thank you very much Indeed Katie It is A truly exceptional Place The sale of which Cannot be passed Without remarking That its owner Mr. Samuel Parr Who is Far too modest To mention it himself Has agreed To donate 50% Of the sale Proceeds To the Chinese Art Restoration Fund Yeah I can't afford it What did I say? And so We should begin the selling Thank you Katie Thank you Sebastian And I would like to start the bidding please At 2 million pounds Va a locura 2 millones de 2 millones de libras Thank you man 2 million I have Tumy 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 3 at the back Thank you sir Do I hear 4 4 4 4 To the lady Thank you man 4 I bid What the fuck are you doing? Do I hear 5 Yeah what the fuck are you doing? 5 and with 5 and with Thank you 20% of the sale Preston 5 I have Do I hear 6 6 I'm looking for 6 to my right Thank you sir How powerful did you say These toys are? Do I now hear 7 7 I have To the lady Thank you man Stop bidding 7 Do I hear 8 8 I'm looking 8 with you sir It's your bid Looking for 9 Matt stop her Do I hear 9 9 in the room 9 I'm looking Price increases on a logarithmic All around the room 9 million to you sir Thank you very much 9 million I listened to all of the listeners Do I hear 9, 5 Fair warning I'm selling 9 million once 9 million twice Sold To the gentleman on my right 9 million pounds Thank you very much sir Congratulations 23% I guess we'll never know Will we? Come on Let's get out of here The wall doesn't turn on mathematics You know Yeah well mine does Well maybe that's your problem Right now You're my baby problem A problem that just increased your cut by about 25% Now that's mathematics Alright where to? The basement Jeffrey's going to call the left and downstairs Okay and then? Then you're going to take out the security guard I'm sorry I'm going to do what? Just to follow Jeffrey's instructions Just like you did when you stopped my bidding So what do I do? Do I play along and try and get out of this later? Or do I try and stop this little crying wave dead in its tracks? I thought I gave Out of all of the probabilities How did I end up here? Here's that You did well Stopping mailing like that I don't know what got into her Follow me Just seems to like the rush You don't say Okay the assistant's packing up You've got to move Right now Wait here When Simon gives the word Move out to the middle of the corridor And wait for the guard to come to you Just say you got lost looking for the box Simon Where's the guard's image? He's not going to believe that I'll handle that Ready? Yeah Ready Go Alert the guard Or let this play out I might not get another chance Okay Matt Go Stop right there sir This is a restricted area What do you think you're doing down here? I got lost coming out of the lift No this floor was staff only Oh I was looking for the toilet No you wouldn't have come down here unless you meant to You got the trolley You got the trolley You got the trolley What do you think you're doing down here? 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 El código. 5, 2, 0, 9, OK. Got it. Now both hit enter at the same time. OK. 3, 2, 1. Got it, we're in. Thanks, mate. I'll take them with you. Simon, I'll come to the front to get you. Woo-hoo! Oh, I did not expect this to go that smoothly. I have to admit, I wouldn't have thought you'd live up to the task. Thanks, I guess. And as far as I can see, you'll begin tonight playing this game. Yeah, I definitely shouldn't have. Good night. Good night. Nice to meet you.